Agradecer a quienes han hecho posible que podamos celebrar este concurso, como es el patrocinio de la Diputación Provincial, a la Peña Flamenca Aires del Tajo, por su especial colaboración, porque la verdad es que nos han ayudado bastante en la organización de este evento, a la Concejalía de Cultura que se ha implicado y a los trabajadores municipales que han estado trabajando para que todo estuviera a punto, a los comercios de hostelería, los establecimientos de hostelería que han participado también en las fases preliminares y, lógicamente, al jurado. Así que muchas gracias por vuestra asistencia a este acto tan importante y, nada, a disfrutar de la magia del flamenco en buena armonía y en buen ambiente, aunque hace un poquito de frío esta noche, pero bueno, muchas gracias. Bueno, pues los cuatro finalistas son los que van a actuar esta noche, como ya ha dicho la alcaldesa, y en principio les voy a decir los nombres de los que quedaron para la final. Estos son Enrique Afanador de Trebujena, Juanito Berrocal de Medina Sidonia, Rosy Campos de Algarrobos Costa y Antonio De Paqui de Nuestro Pueblo. A los cuatro finalistas, lógicamente, les deseamos que tengan una noche inspirada y que el cante salga como ellos saben hacerla.